...en ellas, como en forma de crónicas blanca. Primera reacción del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, ha sido culpa, dice, de Estados Unidos e Israel. No debe haber duda que lo que ha sucedido en Siria es el resultado de un plan conjunto estadounidense y sionista. Sí, un gobierno vecino de Siria juega un papel claro en este sentido, y lo ha hecho, y sigue haciéndolo, pero el principal conspirador, el principal complotador y la principal sala de mando está en los Estados Unidos y el régimen sionista. Ali Khamenei no ha señalado solo a Estados Unidos e Israel, la máxima autoridad religiosa del país persa, asegurado que un país vecino de Siria ha jugado un papel obvio en el derrocamiento del presidente sirio, en una aparente referencia a Turquía, que apoya a parte de las milicias implicadas en la rápida ofensiva rebelde iranés. Era uno de los principales aliados de al-Assad, a quien apoyó militar y económicamente a lo largo de los años. Siria formaba parte, además, del llamado eje de la resistencia, liderado por Irán y conformado por palestinos, sandejamás, los libaneses de Hidrula, los hutíes de Yemen y milicias en Irak. Siria era, además, el único estado que formaba parte de esta alianza y jugaba un papel importante porque daba a Irán acceso directo a Hidrula. Sin embargo, ya a pesar de la caída de al-Assad, el líder supremo iraní asegura que la caída de Bashar al-Assad no debilitará a su país y que el eje de la resistencia se expandirá aún más por oriente. Medio-Hemení ha hecho referencia, como decíamos, a Turquía como actor necesario de la caída de al-Assad. Pues bien, hasta allí viaja este próximo viernes el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, quien ya ha asegurado que Estados Unidos tiene un claro interés en evitar la fragmentación de Siria y en frenar un resurgimiento del grupo terrorista Estado Islámico. Para Blinken es el pueblo sirio quien tiene que ser quien elige.